Yo soy del Tardeo. Yo soy del Tardeo. Hola, soy Juan Cañada de Epic Games y soy del Tardeo. Yo 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 soy del Tardeo. Y en este aniversario os deseo muchísima felicidad, muchísima proximidad por más veladas bonitas. Nosotros somos del Tardeo. Yo soy del Tardeo. Yo soy del Tardeo. Yo soy del Tardeo. ¡Gracias! ¡Gracias!